Música Me encontré en la oscuridad sin ti Hasta que encontré una luz Fue tu luz, oh Jesús En la cruz en ella encontré a Jesús Me dice tu vida y yo Volviese y ahora yo te cantaré Mientras viva, te cantaré Hasta mi último suspiro y te alabaré Eres la fuente de mi alegría A ti cantaré Mientras viva, mientras viva Te cantaré Hasta mi último suspiro y te alabaré Eres la fuente de mi alegría A ti cantaré A ti cantaré Me encontré en la oscuridad sin ti Hasta que encontré una luz Fue tu luz, oh Jesús En la cruz en ella encontré a Jesús Me dice tu vida y yo Me dice tu vida y yo Volviese y ahora Te cantaré Y yo te cantaré Y yo te cantaré Mientras viva, te cantaré Hasta mi último suspiro y te alabaré Hasta mi último suspiro y te alabaré Eres la fuente de mi alegría A ti cantaré ¿Cuántos vienen para Cristo? ¿Cuántos vienen para Cristo? Un, dos, tres, vamos Mientras viva, te cantaré Hasta mi último suspiro y te alabaré Hasta mi último suspiro y te alabaré Eres la fuente de mi alegría A ti cantaré Mientras viva, te cantaré Hasta mi último suspiro y te alabaré Eres la fuente de mi alegría A ti cantaré Una vez más Mientras viva, te cantaré Mientras viva, te cantaré Hasta mi último suspiro y te alabaré Eres la fuente de mi alegría A ti cantaré Mientras viva, te cantaré Mientras viva, te cantaré Hasta mi último suspiro y te alabaré Eres la fuente de mi alegría A ti cantaré A ti cantaré Sí, Señor A ti cantamos Mientras viva, te cantaré Mientras viva, te cantaré Mientras viva, te cantaré